El nombre de hostia se lo puso el prologuista del libro, que es Antonio Monterroso, y lo que viene a significar un poco, o decir, y a él le parecía que ese tenía que ser el nombre, yo ya he pensado otro, es que en realidad estamos en una sociedad muy adormecida y cuando perdemos el norte del sentimiento, hay que darle a alguien una hostia. Entonces, la idea no es la configuración religiosa de la hostia, sino la hostia como puñetazo. ¿Para qué? Para que el pensamiento se ponga en funcionamiento. Esa es la explicación del nombre y la obra en realidad, como voy a explicar ahora después, se basa no tanto en la mirada, en lo visual, sino en el pensamiento. Yo lanzo mi mensaje al lóbulo frontal, que es donde está el raciocinio, y con la idea de despertar formas nuevas de ver el universo. Dado que estamos rodeados de pantallas por todos lados, que nos cuentan, vosotros sois de pantallas también, y nos cuentan el universo de una manera, pues yo intento jugar con ese relato para que en un momento determinado podamos divertirnos o no. Alguna gente se siente ofendida con alguna de las cosas, pero yo creo que la libertad de expresión es la clave de todo, y en eso estamos, en que vosotros tengáis libertad de expresión y yo también la tenga. El sentido crítico es la base por la cual yo empecé esto, o sea que llega un momento en que me jubiló y digo que voy a dedicar mi tiempo. Pues me puse a estudiar, que es lo que estoy haciendo, estudiando neurociencia, y entonces dentro de la neurociencia el pensamiento, cómo se genera y de qué manera no se genera, y cómo se adormece más que no se genera. En fin, hay la escuela, los medios de comunicación, la misma familia, el pin parental, todo ese tipo de cosas están ahí por medio para ver de qué manera se genera el pensamiento o no se genera. Estoy muy liado en el mundo cultural en Córdoba, y bueno, aprendiendo y sobre todo estudiando mucho, es lo que estoy haciendo, estudiando. Me siento haber empezado mi estudio de neurociencia muy tarde, porque soy muy mayor, pero mi profesor particular me anima a que siga, porque me parece una cosa que deberíamos de... No sé, yo creo que hay que exponerlo a la escuela. En fin, también soy muy crítico con la escuela también últimamente. Gracias. Gracias.